Y en Telemedellín decimos, ¿Quién dijo postre? Invitamos hoy a Liliana Tobón para que nos haga una rica receta, como cada día, aquí en la carta. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, Sandra. ¿Y usted? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué postre vamos a hacer hoy? Bueno, el día de hoy vamos a preparar un postre tradicional, súper sencillo. Es un postre de las tres leches y le vamos a poner como opción unos melocotones. Perfecto. ¿Ingredientes que necesitamos para esto? Bueno, para este postre necesitamos lechera, crema de leche y leche entera. Adicional a eso le vamos a poner 14 gramos de gelatina sin sabor. Muy bien, Liliana. Entonces vamos a incorporar los ingredientes a la licuadora para ir mezclándolos. Es un postre muy sencillo, muy fácil y muy delicioso. Sí, es muy tradicional, muy de mamá. Muy de mamá, como las redes sociales tuyas. Sí, muy... Yo te ayudo por acá. Muy bien. Que a propósito, ¿cuáles son esas redes sociales? Vamos contándole a nuestros televidentes. Claro que sí, nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Instagram, como las deliciasdemamá1948. Las deliciasdemamá, muy bien. Y en Facebook también estamos como las deliciasdemamá. Previamente hicimos un proceso con la gelatina sin sabor, que es lo que va a permitir que tenga consistencia este postre. Un momentico. ¿Cierto? Sí. Muy bien. ¿Cómo se hace ese proceso con la gelatina? Ok, bueno, aquí lo vamos a mezclar todo de una vez, todo uniforme, ¿sí? Procedemos a echar las tres leches y adicional le vamos a poner la gelatina sin sabor, que es la que nos va a dar la textura más firme. Muy bien. Sí. Ahí ya lo tenemos, se lo recibo y lo ponemos al licuado. Lo licuamos por unos tres minuticos más o menos, pues una buena licuada. Ajá. Sí. Ya finalizamos y procedemos a empacarlo en el recipiente que deseemos, en el que tengamos. Cuadrado, redondo, el que queramos. ¿Y cuánto tiempo debemos ponerlo en la nevera? Porque este es un postre que va a la nevera. Claro, sí. Este postre es muy recomendable que se haga de un día para otro, porque como son las tres leches, sí es mucho mejor que se tenga más consistencia. De igual, se puede también consumir unas pasadas unas cuatro horas, como para darle más firmeza. Bien, entonces lo llevamos a la nevera. ¿Tenemos que poner el melocotón en este momento o esperamos que coge para hacerle decorado? Bueno, en este caso vamos a ponerle unos trocitos de melocotón, sí, o de la fruta de su preferencia. No necesariamente tiene que ser melocotón. Yo elegí el melocotón, pues porque me gusta mucho, sí. Y ya una vez finalicemos con el postre, bueno, se lo podemos echar todo si queremos. Incluso podríamos mezclar la fruta con la mezcla y quedaría con más. Es correcto, claro. Una mezcla de frutas sería genial. Muy bien. Ahí ya lo tenemos. En este momento iríamos a la nevera. A la nevera, sí. Cuatro horas dijiste aproximadamente. Sí. Y ese resultado final que nos quieres presentar hoy es aquí. Claro que sí. Mira, este es el resultado final. Ajá. De encima le puse unos trocitos de melocotones. Vamos a mostrarlo por aquí. Para darle, pues, el brillo, quitarle un poquito lo blanco del postre. Perfecto. El postre de las tres leches con melocotones. La propuesta que nos trae hoy Liliana Tobón. Vamos a recordar nuevamente tus redes sociales. Claro que sí. En Instagram nos encuentran como las delicias de mamá, 1948. En el Facebook las delicias de mamá. Y nuestro WhatsApp es 30699-5196. Siempre bienvenida. Y aquí seguimos aprendiendo a mediodía. Con a la carta a hacer deliciosos postres. Quédense con la programación nuestra y aquí vamos a disfrutar este delicioso postre. Claro que sí. Muchas gracias.